¿Cómo han sido capaces de generar un negocio, de generar una empresa y de estar dentro de una empresa desde la cual, con esa frescura que le vais a ver ahora, con esa ilusión que tienen, están impactando en la sociedad, están creando proyectos realmente para ese bien común del que hablabas, María Rosario? Es decir, esto está aquí también pasando en España y está pasando con gente joven. Y esto es una oda a la esperanza de la que se hablaba. Por eso para nosotros era muy importante darles el protagonismo. Entonces yo lo único que voy a hacer aquí es tener el privilegio de presentarles y después ayudaros un poquito a generar una dinámica porque ellos van a intentar que esto sea participativo. Bueno, normalmente no leo, vamos, nunca. Pero hoy sí tengo que hacerlo porque los quiero presentar de una manera especial y es desde el corazón. Y es que ellos me han enviado su presentación. Entonces no puedo hacer otra cosa que leer lo que me han enviado y no quiero meter nada en mi cosecha. Así que, bueno, en primer lugar voy a presentar a nuestra Julia, Julia Ibarra, y deciros que estamos delante de una persona con mucha luz, con una alegría que le rebosa por los cuatro costados. Es increíble, aquí la dejo. Y nos ha dicho que es una joven, menos mal, sevillana de 26 años, 26 años, imaginaos. Psicóloga y pedagoga, lidera la acción social de Cityside Scene, espero haberlo dicho bien. Y dice que es una enamorada de los proyectos sociales, pero más aún, con más intensidad de las personas. Y si algo destacaría, curiosamente, es que cree en ellas, cree en el ser humano por encima de todo. Y que no hay cosa que más le llene que transmitir y comunicar la importancia de la dignidad humana. Así que ahí tenemos a Julia. Voy a presentar también a Diego, voy a presentar a los dos. Después será, primero empezará Julia con su exposición, después seguirá Diego y después generaremos la dinámica. Bueno, qué decir de Diego. Son de esos momentos en los que uno se tiene que callar y no decir nada porque lo vais a escuchar. Y bueno, pues es una persona especial. Y entonces me ha dicho que nació, pone la fecha, 1980. Y es de Santa Cruz de Tenerife, vienes de las islas, Diego. Qué bueno. Él me escribe que nació con una discapacidad visual congénita, considerada una enfermedad rara de la retina. De la cual todavía no se ha podido determinar qué es. Y desde esa incertidumbre que me escribe, me dice claramente. Pero esto no me ha impedido hacer y probar todo lo que he querido y aquello que realmente me ha hecho feliz en la vida. Tal cual. Se trasladó con su familia a Alicante a la edad de los seis años y ahí, bueno, pues tuvo la oportunidad de estudiar EGB, de estudiar en colegios de la ONCE, de ir al instituto. Y me dice también que aunque su sueño, y esto es curioso, hubiera sido ser periodista deportivo, Diego. Periodista deportivo. Sí, ahora lo contaré. Ahora lo contarás. Ahora lo contarás. Dice que acabó cursando Derecho, una carrera universitaria de Derecho. Y dice que, bueno, que lo hizo porque no había otra en Alicante. Y, por tanto, dice que el problema que tuvo es que se desencantó con esto de la justicia. Y que entonces vio claro que no se quería dedicar a esto. Y entonces se fue a por su gran pasión. Y su gran pasión es la música y, concretamente, la batería. Que es una pena que no la tengamos aquí porque nos podía hacer algún acto. Pero, bueno, intentó dedicarse a este arte y ganarse la vida de modo profesional, formando grandes y ambiciosos proyectos con los que ha tocado ya por toda España, compartiendo escenarios con bandas importantes. No sabemos cuál, ya nos lo dirá. Y, finalmente, bueno, pues como la música me comenta que era un camino difícil, pues al final decidiste trabajar en la ONCE como vendedor de cupón. Dice que esa época fue la que le cambió la vida. Ya nos lo contarás. Sobre todo porque conectaste con gente maravillosa con los cuales creaste esta empresa de la que nos vas a hablar, que es Timpers. ¿De acuerdo? Y que ahí ya te fuiste a Valencia. Y ahí estás viviendo un sueño. ¿Lo cuentas tú después o lo cuento yo ese sueño? No, lo cuento yo, si quieres. Bueno, pues entonces lo dejo aquí. Si no, es que me has hecho la charla ya. Porque, claro, lo veo tan interesante que ya pago esto. Bueno, pues yo no digo nada más. Os lo dejo a ellos dos. Disfrutémoslo. Y, sobre todo, aquellos que tenemos, yo creo que, vamos a decirlo con humor, ¿no? Mucha juventud acumulada. Vamos a intentar inspirarnos de estos dos maravillosas personas. Bueno, pues buenos días. Millones de gracias, Maite. Gracias, Diego, por estar contigo otra vez. Gracias a la UIC. Gracias a la Fundación de PMC que nos han traído, ¿no? Que para nosotros es un regalo. Estamos súper ilusionados por estar aquí con vosotros. Y más por lo que vamos a compartir hoy con vosotros, ¿no? Bueno, como bien me ha presentado Maite. Soy Julia, vengo de Sevilla, tengo 26 años. Y trabajo en CitySightSync. Es una empresa de autobuses turísticos. Pero ven a contaros un poco más algo que hay muy entre mí, ¿no? Y es como la importancia de la persona, la importancia del ser humano, ¿no? Y por ello he llamado a la charla, pues, Más allá de la panorámica. Y este título viene porque se enlaza muy bien, pues, de donde vengo, ¿no? Que al final son los autobuses turísticos. Y qué es lo que nosotros vendemos. Que son panorámicas, ¿no? Y lo lanzaba mucho con la persona. Porque para conocer a una ciudad, si tienes poco tiempo, es el mejor recurso. Pero luego es verdad que no te da tiempo. O sea, con este recurso de panorámica no puedes conocer la ciudad por dentro, ¿no? Hay que bajarse, hay que entrar en los callejones, hay que entrar en los barrios, hay que entrarse en ella, ¿no? Y creo que con la persona puede pasar lo mismo. Tú te puedes quedar con una panorámica de las personas o puedes entrar en ella, ¿no? Puedes ahondar, puedes derribar prejuicios, etiquetas y todo lo que haga falta. Entonces, yo creo muchísimo en ello, que hace falta ir más allá de la panorámica. Y antes de pensar, quiero compartiros un vídeo que, bueno, que lo vais a ver a vosotros. Un estudio de Ali Binazir sobre las probabilidades de que tú existas tal y como eres arrojó lo siguiente. Las probabilidades de que tus papás se encuentren en un mismo lugar son una en 20.000, un en 10 de que se hablen, un en 100 de que salgan una segunda vez y continúen saliendo durante más tiempo y finalmente una moneda al aire de que sigan juntos hasta tener hijos. Si combinamos estas probabilidades nos da 1 en 40 millones. Un número grande, ¿no? Pero esto apenas comienza. Tú fuiste un esperma y las probabilidades de que ese esperma y no otro se hayan encontrado con un óvulo son 1 en 400 cuatrillones. Y si sumamos ese número con la probabilidad de que tus ancestros no interrumpieran su linaje durante toda la existencia humana, nos da 1 en 10 a la 45.000 potencia. Imagínate un 10 con 45.000 ceros a un lado. Este número es más largo que todas las partículas que hay en el universo, incluso si consideráramos que cada una de estas partículas fuera un universo en sí misma. Y aquí estás. Pero espera, el esperma correcto tuvo que encontrar el óvulo correcto en cada uno de tus ancestros, con cada generación. La probabilidad de que esto suceda es 1 en 10 a la 2.640.000 potencia. Un cuatrillón multiplicado por otro cuatrillón por cada generación tuya. Y aquí estás. Finalmente si sumamos todo lo que hemos dicho, combinamos todas las probabilidades, nos da que la probabilidad de que tú existas tal y como eres es 1 en 10 a la 2.685.000 potencia. ¿Sabes a qué equivale esto? Esto equivale a que 2 millones de personas se juntaran en un mismo lugar, arrojaran un dado con un trillón de caras y cada una de estas 2 millones de personas obtuviera el mismo número de 12 dígitos. Es algo imposible. La probabilidad es cero. La probabilidad de que tú estás aquí es cero. Eres un milagro. Y es por esto mismo que tu vida no es una casualidad, tu vida es una causalidad. Tú no estás aquí por una causa, estás para un efecto. Tú no estás aquí por algo, estás aquí para algo. Crea significado con tu vida. Que tu vida sirva para hacer de este mundo un lugar mejor. Bueno, pues yo creo que este vídeo resume plenamente todo lo que quiero compartir en la charla de hoy y por eso quería empezar con él. Pero tras ver esto hay una convicción muy fuerte que tengo de las personas, ¿no? Y que creo que cada uno de nosotros somos únicos, somos necesarios y que todo, todo, todo el mundo puede aportar. Y como resumen, pues al final, ¿qué es lo que queda? Pues lo que me presentaba Maite, ¿no? Que creo en la persona por encima de todo. Y al final esto no es algo de manual, de estudiar, de libros, de carreras, de… No, 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 no. Estas son experiencias de corazón a corazón que te cambian la vida, ¿no? Y esas experiencias son en el mismo trato humano. Y es lo que yo vengo a contar un poco de mi historia. Y empiezo con el trato con los niños con cáncer en el hospital. Llevo siendo voluntaria desde los 18 años. ¿Y qué me puedo llevar de aquí, no? Pues de aquí me puedo llevar la gratitud. O sea, es decir, que nos hayamos despertado hoy, que nos hayamos levado los dientes, que nos hayamos desayunado, que estemos aquí, lo damos por descontado. Vamos por la vida corriendo y no somos conscientes de la suerte que tenemos nada más que por abrir los ojos, nada más que por estar en tu casa, nada más que por estar… Bueno, nosotros en un hotel hoy. Es que es increíble, ¿no? Y ahí llega la gratitud, ¿no? Esencial para poder vivir. Dar gracias porque hoy estamos aquí, porque no podemos darlo por descontado. Es un milagro que hoy nos hayamos despertado, ¿no? Y otra cosa que me llevo del hospital, sinceramente, es la capacidad de sufrimiento. El mundo nos enseña a sufrir, como que se tapa, se evade. Como lo queremos tapar, no queremos escucharlo, pero es que en esta vida se sufre, ¿no? Y cuando estás en contacto con tanto sufrimiento, tu vida se relativiza. Es decir, te pone en su sitio. Nos creemos como quizás muchas veces nos damos mucha importancia a nuestros problemas y que pueden tenerlo, ¿no? Pero cuando vives tan cerca del sufrimiento, pasas a un segundo plano, ¿no? Y todo toma un equilibrio mucho más sano. Luego, otra experiencia que quería contaros, pues es las personas con discapacidad. Mi verano en Punta Hombría los conocí hace diez años, por lo menos, y todos los veranos estoy con ellos, ¿no? Y es que es increíble, adoro a estas personas y para mí son ángeles. Y algo que me llevo de ellos es, wow, han dicho antes, cuando han presentado por la mañana, decían el fiarse, ¿no? Que la gente no es enemigo, que hay que verlos como amigos. Pues en ello lo aprendí, ¿no? Es decir, tú a ellos le tiendes la mano para ayudar y te la dan, no desconfían de ti. O sea, y además entre ellos la capacidad de equipo que tienen. Nosotros en la sociedad que estamos creyendo quizás hay bastante competitividad, ¿no? Y yo tengo que sobresalir y yo tengo que ser la mejor. Oye, no, quiero rodearme de los mejores para poder avanzar, ¿no? Y aquí en ellos lo veo perfectamente. Corremos por la playa y el que corre primero va por el último. El que trabaja la lavandería no para decirle lo bien que lo hace, o el que está planchando o el que está cocinando. Es decir, yo eso lo aplico y digo, lo quiero en mi vida, lo quiero en mi empresa, lo quiero en mi día a día. Aspiro a ello, ¿no? Entonces para mí son realmente mis ángeles de verano en los que no paro de aprender de ellos. Luego, otra experiencia que tuve, me fui a vivir a Italia a una comunidad de personas que salen de la droga y del alcohol, ¿no? Y esto para mí fue un regalo porque aquí es donde ya dije, vale, hay que creer en las personas. Las personas sí cambian y quien te diga que no es que está equivocado, es que se puede salir de lo más hondo, pero hace falta creer en ellas, ¿no? Y aquí tengo una experiencia muy importante con, bueno, a ver si puedo señalarlo, con el que está aquí, que es Giuseppe. Bueno, eran todos italianos. Y yo me encargaba allí en la comunidad de preparar testimonios para llevar a los colegios y hacer sensibilización sobre la droga, el alcohol y demás. Entonces, el primer día que fui con Giuseppe, era su primer testimonio que daba y estaba súper nervioso. Yo no lo conocía de nada, simplemente le miré a los ojos y le dije, tranquilo, estoy aquí, ¿no? Cuando Giuseppe contó su testimonio, pues venía de ocho años de la calle, de la droga, de verse su pipí, taparse con la arena del parque en Milán y de no tener ayuda de absolutamente nadie, ¿no? A mí la verdad que me marcó muchísimo su historia, lo nervioso que estaba y cómo pudo dar esa charla. Y hay una cosa que es un detalle que a mí me llama mucha atención, que estas personas no tienen absolutamente nada, le quitan todo, no tienen móvil, no tienen posesión de nada. Y la única posesión que tenían en ese momento era justo, que lo tengo aquí, es un rosario que le había regalado el papá dos semanas antes. Y a mí se me ocurrió decir, oye, es que me encanta, ¿no? Y cuando acabó el día, me abraza y me da el rosario, ¿no? A mí eso me marcó muchísimo porque luego nosotros vivimos como que nos creemos que tenemos posesión de todo y nos cuesta soltarlo todo muchísimo. O sea, qué desprendimiento más grande, ¿no? Y con cuánta sencillez, pues, debemos aprender a vivir. Y eso se queda ahí, se queda en ese día de mayo. Y estaba en Navidad, ese 25 de diciembre, y me llegó una llamada. Y esa llamada era Giuseppe contándome que había terminado el curso, que había salido de la droga, que estaba en su casa, y me llamó su madre llorando, diciendo, gracias, porque mi hijo ha vuelto a casa después de ocho años, ¿no? Y es más, lo llamé para la presentación, y aquí estar con su mujer, ha salido de la droga, tiene su mujer, se ha casado, trabaja. Y solamente lo cuento porque es increíble, porque él no se había encontrado con nadie que creyera en él. Y simplemente, que no hicimos nada, pero simplemente una mirada, una sonrisa, aquí estoy, le sirvió a él para cambiar la vida, ¿no? Entonces, como a mí esto me lleva a decir, guau, qué poder tenemos las personas para cambiar la vida de otros. Es que es increíble, una mirada, una sonrisa. Es que podemos hacer muchísimo y sin darnos cuenta, ¿no? Y por último, esta experiencia, bueno, bueno, a mí es mi amiga Marta. Marta hoy está en el cielo, pero tuve la suerte de vivir en Madrid, en otra comunidad, y me tocó vivir con ella. Para mí fue un regalo del cielo. Tenía cáncer terminal, 23 años. Y Marta que me enseñó que si sufrimiento por amor, el dolor es diferente. Y así de claro. O sea, que la vida, con las circunstancias que te toque, hay que vivirla, no sobrevivirla. Es decir, que vivir es la realidad, con lo que tengamos, con lo que la vida nos des. A ella le dio un cáncer terminal con siete metástasis. O sea, le dolía todo, no podía apenas respirar, le dolía hacer pipí, le dolía todo. Pero vivía, no sobrevivía. Vivía plenamente. Tenía un sentido muy grande de su vida. Y a mí esto me lleva a plantearme muchas cosas, ¿no? Porque decía, guau, mi amiga no tiene nada y lo tiene todo. Y luego una cantidad de jóvenes con estudios, con familias estupendas, con novios entrando, saliendo, con una salud magnífica, viajando por el mundo. Y están vacíos. ¿Qué pasa? Y ahí me di cuenta como de la importancia del acompañamiento a los jóvenes, de ayudarle a buscar un propósito, ¿no? Un sentido a su vida. Y bueno, es que este ejemplo de Marta me parece increíble porque estamos en el hospital, porque le dio un... le tuvieron que... bueno, una operación de corazón que se pudo quedar en ese momento. Y a los cuatro días estábamos en el Vaticano, porque ella decía que tenía que llevar al Papa. Entonces, o sea, que ya te digo que es las ganas de vivir que nosotros le pongamos, con las que nosotros vivamos y que para mí Marta ha sido mi mayor escuela de amor, ¿no? Es decir, de aceptar la realidad con la que vivimos, lo que la vida nos quiera dar en este momento, y saber abrazarlo y poder llevarlo. Y bueno, esto para que contextualicéis un poco el por qué digo tanto que creo en las personas, ¿no? Quizás por todas estas experiencias que me han hecho ver la bondad del ser humano, la belleza del ser humano, ¿no? Y en todo esto, pues en el camino, me proponen entrar en una empresa, City Sizing, a liderar la acción social, que la llevo con mi compañera María, que está aquí. Y bueno, lo vi como una oportunidad. Yo quería trabajar siempre en el trabajo de campo con las personas, me encantan las personas, me encanta el cara a cara, pero vi la oportunidad de poder transmitir todo esto dentro de la empresa. Es decir, esta importancia de poner al ser humano en el centro, esta importancia de decir que hay que creer en las personas, que hay que sacar lo mejor de ellas, poder meterlo dentro de la empresa, ¿no? Y nada, así empezamos con un departamento, el departamento de acción social, City Sizing Care, donde junto a María pudimos preparar todo el tema de la misión, visión y valores, donde todo el centro era la dignidad humana. Esto es importante porque nosotros trabajamos en Sevilla, pero City Sizing trabaja con franquicias por todo el mundo. Entonces, todo lo que sale de la sede va a nivel worldwide. Entonces, para nosotros era súper importante que todos nuestros operadores del mundo supieran que nuestra acción social va dirigida a la persona, a la persona en el centro de todo, ¿no? Y evidentemente nos apoyamos en los tres criterios de hoy día y es GIP, pero evidentemente con un impacto muy grande en lo social, ¿no? Es decir, queremos impactar en la mejora de la dignidad humana. Y con ellos empezamos muchos proyectos y continuamos muchos que la empresa ya tenía. Pero yo quiero destacar dos que empezaron el año pasado, que uno es el voluntariado corporativo y el otro es Changing Life, cambiando vidas, ¿no? Pues del voluntariado corporativo, que voy a decir, es un regalo. O sea, si a mí, yo era algo que tenía muy fuerte, ¿no? Si a mí lo que me ha cambiado en mi vida ha sido la experiencia de corazón a corazón, de persona a persona, eso había que meterlo en la empresa. Las personas, mis compañeros, los trabajadores tenían que vivir eso. Entonces, qué suerte tuve que mi dirección se creyó en esto, se apoyó desde el minuto uno y nos dan todos los meses horas laborales para poder ir a diferentes voluntariados. Y es que es súper sencillo, pero es que son experiencias de corazón a corazón. Y gente con 50 años, con 40, que no han visto a una persona con discapacidad en su vida, que no han tratado a una persona en un hospital en su vida, que no han hecho un voluntariado nunca, están empezando a tenerlo gracias a la empresa, ¿no? Y además con cosas muy sencillas que no son difíciles. O sea, es que ese día llevamos el autobús a una residencia de ancianos y en vez de llevar el autobús, ¿por qué no compramos roscones y vamos con ellos? ¿Sabes? Que es que de verdad, es que es muy poco lo que se tiene que hacer para poder hacer cosas de estas. Y al final, a mí de aquí, ¿qué es lo que me interesa? Pues el testimonio de mis trabajadores, de mis compañeros. Es decir, es que dicen, me ha tocado el alma, he recubierto una parte de mí que está dispuesta para ayudar. O sea, es que es muy fuerte lo que están diciendo. Y son, pues todo esto, gracias a la empresa. Y luego tenemos el otro proyecto, que es Changing Life. Es el proyecto que hemos hecho, el primer proyecto internacional en social, con todas las operativas del mundo, nuestra importancia en la dignidad humana, pues vamos a transmitirlo a todos los operadores. Vamos a coger tres proyectos con el foco, la dignidad humana, y ellos lo van a votar. Y así lo hicimos hace un año, lo presentaba María y yo en Vietnam, fue un regalo tremendo. Y se eligió Perú, que hicimos 12, estamos construyendo 12 puestos de agua, donde todas las operativas del mundo, desde todos lados, Toronto, Dubái, Helsinki, todo, participando por lo mismo, la unión para trabajar por la dignidad humana. O sea, aquí tenéis fotos, pues mira, en Vietnam, en Toronto, en Sarja, es que desde todas las partes del mundo, unidas por una misma causa, que era cambiar la vida de 2.000 personas llevando agua potable. Y aquí tenemos los resultados. Ahora, si Dios quiere, María y yo iremos a Perú a verlo en persona, y os lo contaremos. Pero aquí están los resultados de ello. Entonces, qué regalo, qué pasada poder transmitir esto, no solo a nuestra empresa aquí de España, ¿no?, que también, sino a nivel internacional, a todas las operativas del mundo, que, oye, que la empresa apuesta porque tú hagas proyectos sociales, que la empresa, que la sede, apuesta porque tú llevas a la persona por bandera, ¿no? Y la verdad que es un regalo tremendo. Y, bueno, para acabar con esta parte primera un poco más personal, esta parte empresarial, no quería dejar de tocar unos temas que en el camino de mi vida, pues yo me he ido dando cuenta y creía que era como bastante importante, ¿no?, tocarlos hoy. Y el primero es el por qué. O sea, la sociedad nos invita a vivir en un victimismo arraigado. Es decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no sé cuánto? Cada cosa que nos enfrenta en la vida y nos podemos hundir en ello, ¿no? Y aquí la propuesta que hacía era el para qué, como bien decía el vídeo al principio, ¿no? Oye, si yo tengo esta dificultad, si yo tengo esto que estoy viviendo ahora, ¿qué espera la vida de mí? ¿Qué quiere de mí ahora? ¿Para qué vivo yo esto? ¿Qué sentido tiene? Oye, hace falta que tenga mayor humildad, que sepa amar más. O sea, que no lo sé, que lo busquéis vosotros, pero que paréis y que en vez del por qué, el para qué, ¿no? Otra cosa que me he dado cuenta es que somos esclavos de la productividad. Es decir, la sociedad nos invita a correr y a ser productivos. Es más, si no eres productivo, no sirves, ¿no? Si vas a tener discapacidad, puedes abortar. Si vas a tener eso, ¿cuánto? Tienes autonancia. O sea, que nos están poniendo 20.000 motivos para desechar lo que no es productivo. Y para nada ese es el camino de nuestra vida. No hemos venido aquí para ser productivos, que puede ser una parte de nuestra vida muy buena, ¿no? Pero deberíamos de parar y ver que la vida es mucho más que eso, ¿no? Y yo siempre diría que hemos nacido para amar y ser amados, por encima de todo, y eso por encima de la productividad. Pero que realmente paréis con vuestra vida, paréis de correr y digáis, estoy haciendo lo que quiero, estoy consiguiendo con mi vida lo que deseo, qué propósito tengo, quién soy yo. Que hay mucha gente muy mayor que no se ha planteado quién soy yo, sino que se ha dejado correr por el tiempo, ¿no? Luego, otra cosa que vi muy interesante es que vivimos asumidos en una dinámica de poder en la sociedad del siglo XXI, ¿no? Es decir, poder, el que tiene dinero, sobre el que no lo tiene, el que tiene estudios, sobre el que no lo tiene, el que no tiene discapacidad, sobre el que la tiene, el jefe, sobre el empleado, el hermano mayor, sobre el pequeño, el padre, sobre el hijo. Vivimos instaurados en auténticas dinámicas de poder y como antes he dicho en una charla, todo es don y a mí eso me ha cambiado la vida. Es decir, tratar sin derecho a nada ni a nadie. La persona que tenga enfrente, sea quien sea, mi jefe, mi amiga, mi padre, mi madre, mi hermano, quien sea, es un don y yo no tengo derecho a esa persona acercarme a ella con las manos atrás, ¿no? Y decir, guau, qué bonita la creación que puede salir de esta persona. El florecimiento que también se ha tocado antes, me parece increíble. Y luego, por último, con todas estas cosas, me lleva a plantear, digo, jo, es que estamos perdiendo la humanización, o sea, estamos perdiendo a las personas. Por eso me encanta poder estar en este simposio, por eso me encanta que la gente venga aquí, que esto sea real y que se haga, porque estamos trabajando muchas veces, trabajando no, viviendo como máquinas, como corriendo, se produce... Oye, para, para. Estás amando, estás queriendo a la persona que tienes al lado, estás sabiendo quién eres, estás tratando con cariño, estás mirando a los ojos, estás sonriendo. En el metro, todo el mundo con los teléfonos, por favor, apagarlos y mirar a las personas, mirar a la gente, o sea, es que es bellísimo. Entonces, ante la pérdida de la humanización, ¿qué decía? Pues que hay que creer en las personas, que hay que volver a la confianza inicial de que hay que creer en todo, ¿no? Y es verdad que por decisiones equivocadas nos podemos equivocar en nuestra vida, por supuesto, podemos tomar caminos equivocados, por supuesto, pero que creamos que siempre hay momentos para sacar lo mejor de la persona que tenemos al lado, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy importante. Y, bueno, para acabar, como el resumen de todo esto de lo que he creado firmemente, es que cada vida humana es única e irrepetible, o sea, es que es un valor inestimable en sí misma y que vivamos con esta creencia, porque es que te acercas a las personas de manera diferente, es que vives de manera diferente, es que tú contigo mismo, con tu vida cambia, porque viviendo esto te planteas todo mucho más, ¿no? Y ves todo, pues, al ritmo que realmente hay que vivirlo, no el frenético que la sociedad nos impone. Pero sí es verdad que con esta frase, pues, tengo el súper honor de darle paso a mi súper amigo Diego, ¿no? Que aquí tengo una foto en Sevilla, los dos, que la he puesto. Y porque su vida sí que es única, bueno, la de todos, por supuesto, pero que esto es un ejemplo claro, por eso decía que me encantaba dar la charla con él, porque, de luego, que tiene mucho sentido, pues, el derivar prejuicios, derivar barreras y de creer en las personas por encima de todo. Así que nada, Diego, ¿vamos? Bueno, un aplauso. Muy bien. Muy guay. ¿Qué botón es el que me va a hacer falta? Este. Bueno, muy buenos días a todos. Ya veis que el lujo es contar con gente como Julia y lo importante que es de vez en cuando pararse a pensar y a reflexionar en todas estas cosas tan importantes que creo que para todos, tal como vamos todos de acelerados, de todo lo dramático que es todo, todos los días, no nos paramos a pensar y creo que es fundamental. Lo primero, sumarme a todos los agradecimientos que ella ha hecho también, a la UIC, en mi caso, también a ese fantástico día que dice ella en Sevilla, en el que pude conocer a Juande y apostó por traerme también aquí y a todos vosotros por haber elegido nuestra sala y yo voy a hablaros un poquito de propósito, de experiencia personal, de empresa, de propósito social y vamos a ver si en estos 20-25 minutos me da tiempo a contaroslo todo. Yo soy Diego Soliveres, como bien os ha dicho Maite, yo soy nacido en Santa Cruz de Tenerife, nací con una discapacidad visual, un problema de retina y bueno, soy una persona que creo que menos, que pienso que de bien nacido es ser agradecido, hay que darle a todo el mundo lo mismo que nos han dado, creo que soy una persona o intento ser muy cercana, muy accesible, ahí os dejo mi correo por si necesitáis cualquier cosa, cualquier duda, si puedo ayudar en algo, redes, en fin, que estoy para lo que queráis, a vuestra disposición. Y bueno, comentaros, pues que yo tuve una infancia en Tenerife muy normal, fue muy importante para mí, mi familia, mis padres en cuanto se dieron cuenta que tenía esta discapacidad visual, no perdieron ni un segundo en lamentarse y lo que estuvieron siempre intentando fue cómo ir un paso por delante para poder darme una educación, pues eso, totalmente normalizada, que yo pudiera tener una vida totalmente plena, así que importantísimo para las familias, eso quiero que sea el primer punto que tengáis ahí, porque gracias a mis padres, pues yo, pues ahora soy la persona que soy, soy muy amante de mi tierra, de Tenerife, pese a que hace mucho tiempo que no vivo allí, toda mi familia materna todavía reside allí, mis tíos, con mis primos y siempre intento ir una vez al año, cada dos años, me encanta seguir subiendo al Teide, en fin, he tenido aficiones siempre desde pequeñito, he sido muy futbolero, me ha encantado mucho la música, sí que es verdad que aquí habrá gente que no lo comparta, claro, estando aquí donde estamos, pero desde muy pequeño he sido más madridista que Bernabéu, la verdad, y bueno, y como os digo, pues me han encantado siempre cosas como Star Wars, la música y la batería siempre ha sido mi gran sueño y nada, la mayor apuesta realmente decisión difícil en mi familia fue cuando yo tenía seis años porque mis padres decidieron trasladarse de Tenerife a Alicante porque mis abuelos paternos vivían en Alcoy y en Alicante había uno de los colegios de la ONCE que había antiguamente y mis padres querían que mi primera educación fuera en un cole de la ONCE para que me enseñaran el braille, las actividades de la vida diaria, un poco cómo vivir de forma independiente y cuando yo tenía seis años, pues mis padres, mi hermana y yo hicimos las maletas y nos trasladamos a vivir a Alicante porque bueno, ya que íbamos a mudarnos para que yo pudiera tener esta educación, por lo menos tener un apoyo familiar cerca, en la EGB pues la verdad que me fue muy bien, siempre he sido una persona muy aplicada, se me han dado bien los estudios y bueno, una vez que terminé la EGB ya pasé a lo que es un instituto, vamos a decir, no me gusta decirlo, pero para entender en estos términos, normal, con gente ya sin ningún tipo de discapacidad, compañeros de todo tipo y vamos, fijaros si me integre bien y hice buenos amigos y me empezó a gustar salir los fines de semana y hacer ese tipo de cosas que de ser una persona que en la EGB siempre había sido de sobresalientes, en primero de BUP, en el primer trimestre creo que suspendí cinco, en el segundo seis y sí que es verdad que luego en junio suspendí cuatro que aprobé dos en junio y dos en septiembre y al final pasé limpio y me apliqué, pero vamos, creo que mi adaptación al instituto fue, vamos, por todo lo alto y luego, pues como os decía antes Maite, mi mayor vocación era periodismo, me encanta hablar, creo que además se me da bien, aparte como os digo soy muy futbolero, yo siempre había tenido desde que era así de pequeñito un sueño que era hacer en el Marca las Crónicas del Madrid, y lo que pasa es que bueno, en Alicante no había periodismo, no había tampoco la opción en ese momento de irme a estudiar a Valencia o a Madrid que es donde lo había porque creo que ahora en Alicante ya hay y bueno, me metí en derecho por unos amigos de mis mejores amigos que hice en el instituto, su padre es un prestigioso abogado de Alicante, él siempre me decía que por la forma de hablar que yo tenía y por mi forma de ser que siempre he sido muy abogado de pleitos pobres, no me gustan las injusticias, aparte, bueno, eso, el derecho es muy oral, él dijo que creía que yo tenía vocación, le hice caso al hombre y me metí en derecho, lo que pasa es que ocurrieron dos cosas, primero, que me desencanté porque la justicia no era para nada lo que yo creía que era, mucha inviolabilidad, mucha inmunidad para mi gusto, bueno, tuve la sensación de que yo, por mucho que yo tuviera mis ideales, desde mi pequeñísima posición dentro de lo que era poder ser un abogado, no iba a cambiar nada y aparte apareció mi gran pasión en la vida que fue la música, en concreto la batería, a la gente le chocaba mucho que un ciego tocara la batería, la verdad, pero bueno, creo que a la gente le chocan muchas cosas que me han visto hacer, yo siempre digo que yo creo que he sido hasta un poco temerario, pero bueno, el caso es que, entre que, como os digo, me iba desencantando mucho del tema de derecho y me fue apasionando tanto lo que es la música, la balanza se fue, vamos, inclinando peligrosamente y al final decidí intentar dedicarme a la música, ganarme la vida como músico y no terminé la carrera. Es una pena porque si juntamos las asignaturas que me quedan entre todos los cursos, me deben quedar siete o ocho asignaturas, pero lo cierto es que ahora entre la empresa que hace nueve meses he sido papá, como ahora os contaré, y todo, pues no veo el momento ahora mismo de retomarlo y pues la verdad no sé si lo haré. Pues bueno, como batería realmente conseguí hacer cosas bastante grandes y chulas, siempre, aparte de varias bandas propias, de lo que más orgulloso estoy, que para mí es como un hijo que siempre se me ponen los pelos de punta, fue un tributo a Queen que hice yo mismo porque realmente Queen siempre ha sido mi grupo preferido y yo quería hacer un tributo a Queen que la gente cerrara los ojos y de verdad pensara que estuviera oyendo a Queen, veía que había mucho tributo, que se preocupaban mucho del físico, que el cantante tuviera un bigotito, pero que luego daba igual que pareciera que estaban estrangulando a un gato al oírlo cantar y yo quise hacer un tributo a Queen lo más fiel posible, llegamos a tocar en la convención anual de fans de Queen España en Madrid, teloneamos a bandas como Danza Invisible en algunos escenarios y en fin, con ese tributo la verdad es que conseguimos hacer bastante carrera. Lo que pasa es que la música es un mundo difícil, por desgracia no es como puede ser por ejemplo el atletismo, que lo que tú haces pues tú te lo trabajas y tú lo consigues, ahí son demasiadas patas, muchos intereses, disolvimos la banda y resulta que yo ya no tenía ganas de hacer más proyectos de cero, ya tenía una edad, no había terminado la carrera, era ya necesario que me ganara las lentejas y como yo al ser afiliado a la ONCE tenía la opción de pedir la venta de cupón, pues la pedí, no era para nada lo que yo tenía pensado para mí, el estereotipo del ciego que acaba vendiendo cupón, con esto no digo que chapó, la ONCE siempre ha sido mi segunda casa y lo veo un trabajo muy digno, pero bueno, no es lo que yo había programado para mí, pero a fin de cuentas, bueno, también puedo decir que tuve la suerte de probar lo que quise hacer y la vida me fue llevando por donde me fue llevando y pedí la venta del cupón y se puede decir que ahí es donde me cambió la vida porque como os digo que yo soy muy aficionado al fútbol, me apunté al equipo de fútbol para ciegos de Alicante para probar lo que era el fútbol para ciegos y allí conocí a las personas que se puede decir que me cambiaron la vida que son mis dos socios cofundadores en Team Perse, ellos eran parte del equipo de entrenadores de este equipo de fútbol, uno era el guía que es el que se encarga de colocar a los jugadores en el campo y hacer las jugadas y el otro era el entrenador y con ellos realmente formé Team Perse que ahora os voy a hablar de este propósito que es una extensión de mi forma de ser. Team Perse somos una empresa dedicada a la venta y al diseño de zapatillas, zapatillas de la mayor calidad por supuesto y si hay algo realmente que nos hace ya no especiales sino únicos es que la plantilla está compuesta por personas con discapacidad igual que yo soy ciego pues mis otros dos socios Roberto que es el CEO de la empresa es trasplantado de riñón nuestro tercer socio que es Aitor tiene fibrosis quística y bueno yo siempre digo que probablemente aunque entre todos no hagamos uno bueno pues somos la plantilla más capacitada del mundo y así nos sentimos. Y a ver esto ¿por qué lo hacemos? y aquí va el propósito y es lo más potente nosotros pensamos que hoy en día todavía hay mucha desigualdad en temas de discapacidad tanto salariales como curriculares si nos ponemos ya a sesgar entre hombres y mujeres la desigualdad todavía es mayor aparte en España hoy en día somos cerca de dos millones de personas con discapacidad de las que solamente trabajamos una de cada cuatro y además la gente con discapacidad al no verse incluida en el mercado laboral muchas veces pierden la confianza y la autoestima y nosotros lo que queremos es demostrar que una empresa con estas características puede ser tan rentable como cualquier otra y sobre todo derribar todas las barreras y estereotipos que hay en cuanto a la discapacidad sobre todo en los ámbitos social y laboral para entender un poco el propósito que creo que esto os va a molar mucho y voy a ser muy rápido os tengo que contar cómo nació la empresa mis socios ya habían tenido una mentalidad emprendedora desde siempre ellos eran amigos desde el instituto y por la gran tan veces que iban a visitar médicos hospitales y por sus situaciones personales siempre habían querido emprender con propósito social y su primera idea fue hacer sillas de ruedas para niños porque no veían normal que un niño tuviera que ir en una silla tan sobria con ya el trauma que le puede suponer a un niño tener que ir en una silla de ruedas pues a lo mejor en una silla como la que va una persona mayor intentaron hacer sillas de ruedas pues con motivos de superhéroes en las llantas y demás lo que pasa es que esto ya era una cosa que ya había una empresa que lo hacía era muy cara era muy de nicho y como uno de ellos tenía un familiar que tenía una pequeña fábrica de calzado pues empezaron a hacer zapatillas sin el carácter que tiene Timpers ahora y bueno les cambió la vida a ellos les salió boomerang la cosa porque un día llevaron a un entrenamiento del equipo de fútbol las zapatillas que hacían dijeron bueno pues como solo vendemos a familiares y amigos pues a ver si se las encasquetamos a los ciegos que como no las ven pues a ver si bueno fue así fue así de verdad lo que pasa es que les cambió muchísimo la cosa cuando se dieron cuenta como veíamos los ciegos las zapas que es tocándolas viendo de qué materiales están hechas si son flexibles cómo es la puntera entonces dijeron joder pues por qué no hacemos dentro de nuestra marca un modelo que no sea solamente visual sino que tenga las características que para un ciego las hagan tanto accesibles como atractivas entonces bueno yo fui una de las personas de ese vestuario que más les ayudé hicimos un prototipo que la zapatilla tenía diferentes materiales y diferentes texturas la marca Timpers la pusimos bordada en sistema braille pusimos además contrastes de colores para que la gente con poca visión también encontrara la zapatilla tanto atractiva como accesible y le pusimos cordones redondos porque son más fáciles de atar y desatar que los planos para que fueran más fáciles de poner y bueno la universidad de Alicante en la que los tres estábamos matriculados promovió un concurso de emprendimiento social nos presentamos con este prototipo y lo ganamos y empezó a tener tanta repercusión entre el boca a boca y la cartera de medios de la universidad que es cuando ellos se plantearon pivotar hacer estas zapatillas para todo el mundo pero con estos caracteres de accesibilidad y de atractivo para otros colectivos y es cuando me ofrecieron formar parte del proyecto pero lo bonito es que yo soy ciego mi discapacidad es visible pero yo no sabía que uno de ellos era trasplantado de riñón y que el otro tenía fibrosis y fue cuando vimos que por puro azar nos habíamos juntado tres personas con discapacidad cuando decidimos que por qué no seguir bajo esta filosofía y seguir contratando gente tan capacitada como nosotros para conseguir estos objetivos y este propósito que os comentaba antes la vida nos cambió fue en 2019 cuando nos seleccionó la lanzadera de Joan Roch en Valencia y como para poder vivir esa aventura nos pedían en lanzadera presencialidad y dedicación expresa al proyecto la única opción que teníamos era dejarlo todo en Alicante y trasladarnos a Valencia y ahí fue otro gran paso en mi vida que lo quiero contar porque aquí va mucho de lo personal porque claro yo estaba trabajando en la ONCE llevaba trabajando dos años estaba cerca del indefinido y yo no sabía si dejarlo todo otra vez y ponerme a dar otra vez tumbos sin saber dónde iba a ir la cosa o quedarme en Alicante y por lo menos aunque no fuera lo que yo había querido en un principio para mí pues ya tener un poco la vida asegurada y otra vez la importancia de la familia fue mi madre la que me dijo mira Diego te tienes que ir sin pensar me dijo si la cosa os va bien realmente vas a tener una vida mucho mejor que la que tienes en la calle vendiendo cupón y si va mal pues volverás el año que viene y como afiliado tienes derecho a pedir la venta que es una suerte que otra gente no tiene que tú tienes trabajo pues oye habrá pasado un año seguirás como estás ahora y en paz y fue mi madre la que me animó a irme o sea que otra vez de ahí la importancia de la familia a partir de ahí es cuando quisimos cambiar el propósito decidimos hacer una comunicación un poco canalla normalizando la discapacidad riéndonos un poco de nosotros mismos y nos propusimos cambiar en el mundo y eso sí que querría que os salierais de aquí con este concepto las palabras de inclusión y de integración por los de normalización y convivencia realmente cuando la discapacidad esté totalmente normalizada y cuando conviva con el resto de la sociedad como otra cosa normal y corriente es cuando se habrá conseguido la integración y bueno nada hemos ido recogiendo galardones hemos tenido la oportunidad de tener alguna tienda física también que eso para nosotros fue súper importante hemos hecho ya lógicamente porque aunque seamos fuertes en impacto social si no cuidas el impacto económico y el medio ambiental estás fuera pues ya hacemos colecciones recicladas hemos hecho colaboraciones muy importantes porque queremos ser referente en todo lo social hemos hecho colaboraciones con la fundación del levante hemos hecho colaboraciones con el equipo paralímpico e incluso nuestro mayorito hasta el momento es que en las pasadas paralimpiadas de Tokio fuimos la marca que hizo todas las zapatillas de desfile para la delegación española tanto deportistas autoridades casa real prensa todos desfilaron con un modelo hecho por timpers en los que en el braille ponía España y el braille de una de las zapatillas tenía los colores de la bandera paralímpica y en el otro los de la bandera española también que muchos nos habréis conocido por eso deciros que no todo es bonito aunque la historia mole tuvimos un potente robo en uno de los almacenes que teníamos en Torrent lo que pasa es que dijimos que por nuestras situaciones personales habíamos superado todos cosas mucho más complicadas que eso y no nos echamos atrás y conseguimos superarlo también como queremos ser referentes de todo lo social tenemos un podcast que se llama tiempo de personas en el que para cumplir con nuestro propósito entrevistamos a personas con discapacidad de todos los ámbitos de la sociedad para que a través de sus historias y de sus vivencias nos ayuden a enseñarle a la gente que realmente en la vida no hay que ponerse límites que los límites normalmente nos los ponemos nosotros y que lo que hay que hacer es derribarlos hemos entrevistado a personalidades como Alex Roca Juan Carlos Unzue gente muy potente en el mundo de la discapacidad y bueno gracias a todo esto Angels Capital a final de 2021 que es el fondo inversor de Joan Roch invirtió en Timpers lo cual para nosotros fue un espaldarazo de confianza muy importante también el tema de que Joan Roch quisiera entrar en el accionariado creo que eso nos daba a entender que hacíamos las cosas bien y como veis pues hemos seguido metiendo la cabeza y queriéndose referencia en todo aquello que tiene que ver con discapacidad y bueno para acabar pues deciros pues eso que hemos hecho colaboraciones con la fundación del Betis jugadores del primer nivel como Sergio Canales o Borja Iglesias nos ayudaron a promocionar las zapatillas también hicimos las zapas de los recogepelotas de dos ediciones del Mutua Madrid Open e intentamos como os digo ser una marca de zapatillas top que hace las mejores zapatillas del mundo con el mejor propósito del mundo y que encima aportamos algo a la sociedad no queremos que la gente nos vea como proyecto social puro y duro porque entonces te comprarían una vez la gente haría el check de haber apoyado una buena causa y no te volverían ni a comprar ni a recomendar por lo tanto cuidamos mucho todos los estándares en la moda las tendencias los shootings porque nosotros queremos que se nos reconozca como la marca de zapatillas que de verdad peleamos ser y día a día cuando nos levantamos queremos ser y encima dando esta igualdad de oportunidades a estas personas tan capacitadas ahí podéis ver algunos de los reconocimientos que hemos tenido a lo largo de nuestra historia os hemos puesto ahí algunos y deciros que ahora mismo también hemos como hemos visto que el e-commerce a través de la página web sufre tiempos complicados hemos querido ir un paso más allá y acabamos de hacer calzado de seguridad certificado para también ayudar en el propósito a las empresas primero porque hay empresas que lo necesitan y luego como las empresas tienen que cumplir la ley general de discapacidad nosotros somos centro especial de empleo por lo tanto la gente que no tiene la cuota de gente con discapacidad contratada puede contratar producto con nosotros por el valor que les supondría tener a esta gente contratada para cumplir la ley y aunque ellos no sean los que contratan a la gente con discapacidad sí que ayudan a que nosotros podamos hacerlo y luego hay muchas empresas que quieren colaborar con nosotros por su razón social corporativa también hemos hecho modelos de zapatillas para BBV para Repsol y hay muchas empresas que nos llaman y por el tipo de empresa que somos quieren colaborar con nosotros para su acción social por lo tanto también ayudamos a que otros también cumplan su propósito y estén también a la cabeza en lo social y para acabar un minuto daros unos valores que yo creo que tanto en lo personal como en lo empresarial son los que yo me he regido en mi vida y me han hecho la persona o el personaje que soy el primero es derribar estereotipos siempre pongo dos ejemplos hubo un día que estábamos haciendo un mail marketing y queríamos poner cuando empezamos en nuestros inicios zapatillas diseñadas por ciegos y el propio Google es el que nos ponía para ciegos y yo me he peleado muchas veces con la prensa porque digo coño son zapatillas para todo el mundo los pies no tienen vista igual ven los tuyos que los míos y luego otra cosa muy importante en este aspecto yo me casé hace dos años y cada vez que me encontraba alguien que hacía tiempo que no veía y que le había dicho que me había casado ¿sabéis cuál era la pregunta que me hacían? que si mi mujer también era ciega y oye tú te enamoras de almas podría serlo perfectamente en este caso no lo es pero no sé por qué el estereotipo este de que tenemos que estar los ciegos con los ciegos los chinos con los chinos o sea eso no no lo puedo entender tampoco entonces derribar estereotipos lo primero luego creatividad ante todo nosotros sabemos empresarialmente que probablemente no vayamos a tener los presupuestos más altos pero sí que vamos a poder ser siempre los más originales como lo intentamos ser luego uno que para mí es clave es calidad y nunca caridad lo que os digo si la gente nos ve como un mero proyecto social nos comprará una vez y no volverán a comprarnos y nosotros necesitamos si no queremos dentro de un año cerrar la persiana y volver a Alicante que la gente nos conozca por las zapatillas tan brutales que hacemos y nos ayuden a seguir cumpliendo el propósito tanto de crecer como empresa como de poder seguir dando la oportunidad a personas con discapacidad luego trabajo en equipo en el doble sentido esta me emociona mucho en el doble sentido lógicamente de que la unión hace la fuerza y en el doble sentido de que donde acaba la capacidad de uno empieza la del otro a lo mejor mi socio Roberto ars el trasplantado de riñón él no puede coger peso aire yo yo no podré estar en el almacén sacando los pedidos porque imaginaros lo que os mandaría cada uno pero entonces ahí siempre va a estar el compañero y además nos hemos dado cuenta que la gente con discapacidad cuando se ve con trabajo tiene un sentido de pertenencia brutal lo que hablaba antes Pablo en su ponencia el propósito de los empleados nos damos cuenta de que esta gente cuando tiene su trabajo totalmente mecanizado son tan capaces o más como cualquier otro y ese trabajo en equipo es importante luego entre probar y no probar y este por favor iros de aquí tatuároslo probar siempre si nosotros no hubiéramos probado dejar a Alicante ir a Valencia no estaríamos aquí si no hubiéramos llamado al comité paralímpico para presentarnos no habríamos hecho las zapas de Tokio si yo no me hubiera hecho caso a mi madre y no me hubiera ido no hubiera conocido a mi mujer no tendría ahora el hijo tan maravilloso que tengo y no me habría cambiado la vida como me ha cambiado entonces me dijo una amiga una vez que lo único que no puede dar la vuelta es el río que siempre va a llevar su cauce inexorable hacia el mar nosotros siempre vamos a poder dar la vuelta entonces tiraros siempre a la piscina o sea siempre entre probar y no probar probar siempre y el último que esto puede ser muy bonito muy guay que a la gente espero que os haya gustado mucho pero detrás hay mucho trabajo o sea las cosas no te llueven del cielo tienes que pencar todos los días como un bueno pues mucho y que si quieres algo te lo tienes que pelear y que todo el mundo tenga claro que en la vida detrás de todo hay mucho mucho muchísimo muchísimo trabajo entonces nada deciros que me encantaría que os hubiera gustado me encantaría que de verdad os haya inspirado y que os haya podido un poco contestar a todo lo que nos habéis llamado tanto experiencia personal propósito personal propósito empresarial que me encantaría que aunque yo no lo vea cada vez que vaya por la calle que mis acompañantes me digan que hay cada vez gente con más timpers por ahí que eso también me encantaría mucho y decir que bueno que gracias a gente como vosotros y a la ayuda y al cariño que nos dais nos ayudáis a gritar mucho más fuerte y a llevar mucho más lejos el mensaje de que importan más nuestras capacidades que nuestras discapacidades muchísimas gracias gracias